Polo, gracias por darnos oportunidad de estar aquí en tu hacienda, por recibirnos y platícanos, Polo. No, con mucho gusto Pepe, con mucho gusto, realmente sí tiene una historia muy interesante la hacienda de Guadalupe, que fue propiedad de Don Pantaleón Orozco, en los años de 1850 a 1920 más o menos, era una hacienda que tenía 12 mil hectáreas, se sembraban 200 yuntas de trigo. Sí, de hecho, por el volumen de producción, entiendo yo que Arandas y más de alguna otra población, pues dependían para abastecerse de la producción de la hacienda. De hecho, mi papá platicaba, pues él nació aquí en la hacienda de Guadalupe, su papá de él, mi abuelo, Jesús Valles Sainz, era el responsable, el encargado de la fabriquita de tequila, que también tenía Don Pantaleón aquí en la hacienda. Sí, eso es muy importante, de hecho, yo creo que fue la primera fábrica de tequila de la región. Me llamó la atención de cómo la recibiste, prácticamente estaba en ruinas. En ruinas, todo, pero... Entonces, ¿esta era la fábrica de tequila? Esta era la fábrica de tequila. Si tú ves, Frankie, estos eran los hornos, mira. Aquí está lo que queda de los hornos, del grueso de los muros para cocer el agave. Y pues nosotros queremos que sea precisamente tu hacienda el primer lugar que empecemos a promover, también porque históricamente, de alguna manera, representa mucho para los inicios de la economía de Arandas. Sí, Pepe, efectivamente te digo que me tocó la suerte de ser presidente de Coparmex. Yo me incorporé a la institución, a la organización hace unos seis años, con Fabio Gutiérrez que me invitó, luego siguió Carlos Bañuelos. Y Carlos había cumplido ya su periodo, que venía el cambio y entonces un grupo de empresarios, fundadores de Coparmex, entre otros, tu hermano Raymundo, José Manuel de la Cerda y varios me propusieron. Pues ya muy el gusto por ver que nuestro pueblo, nuestra región, pues sí hacía crecer. Sí. Fue buena decisión. Principalmente, pues el amor a Arandas, este, lo tenemos desde niños, de edad, y todos. Sí, eso es algo que compartimos. Traeña Trapiche para fabricar el azúcar. Y, pero decía que a su familia lo que le encantaba era Arandas y la región de Los Alcos. Por eso se asentaron aquí, en esta casa que ahorita vamos a ver. Y Doña Piedad me decía a nosotros, Arandas era Orozco Camarena, la mamá era Camarena de por aquí. Entonces, les encantaba, les encantaba Arandas. Pero el señor, emprendedor como pocos, ¿eh? Como pocos. Como pocos, de veras. Pues qué interesante y qué bueno, ahora sí que volver a revivir ese espíritu emprendedor. Sí. Que ha, de antemano, nos ha, nos ha distinguido aquí a los arandenses, pero hoy más que nunca se requiere, que más gente se contagie de ese espíritu emprendedor. Así es, Pepe, yo por eso me dio mucho gusto cuando aceptaste manejar la, el área de turismo de Coparmex. Así es. Porque una de las actividades que nos deben dejar muy buenos recursos económicos es el turismo. Donde vamos, este, exactamente, ¿qué función tenía? Esta era la casa principal de la hacienda. Aquí vivía Don Pantaleón con su familia. Era una casa muy bonita, tiene cuatro corredores, un patio central, este, su cocina, todo. Y, muy bien hecha, con el estilo de las haciendas de aquel entonces, desgraciadamente, no ha tenido mucho mantenimiento. Aquí eran granjas y casas, todo a, digamos, un 500 metros hacia allá. Y vivieron aquí 20 años, 30 años, 25 años hasta que murió Pedro hace cuatro años. Pero la señora sigue viviendo aquí. Sigue conservándola, le acaba de arreglar el corredor y todo. El rancho es un poquito hacia el norte. Sí. 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 Que es donde comentaba yo que fue bautizado mi papá. En esa pila. En esa pila. Estas figuras también tienen su historia. Vino Alfonso Hernández que es el restaurador. Ah, sí, el restaurador. Entonces, dice, es que esto lo traían de Italia. Lo importante de Italia, dice, necesitan la restauración, pero con gente muy profesional. Muy profesional. Que son los que dan los permisos. Han venido y han tenido la mejor voluntad de ayudarnos, pero no sé por qué no, pues se ha avanzado. Yo lo que sí es importante es seguir intentando, ¿verdad? Sí. Pula es muy bonita también. Eso sí se le ha estado dando un poco más de mantenimiento. Bueno, se renovaron los vitrales. Sí. Este, y se le ha estado tratando de quitar las humedades que es. Era una casa que es prototipo de cómo eran las casas en tiempos de la hacienda. Esta casa trató de rehabilitarse conservando todas las características de cómo eran en aquella época. Limpiarle para los empedrados originales. Piedrita por piedrita. Sí, original. Nada más le pusieron para darle nivel a la estructura. Ahí guardaban los belices, la ropa, todo lo que tenían. Vamos a decir que eran los clósetes. Wow. Apasionado de todo esto. Y anduvo recolectando las lamparitas antiguas. En todas las casas había una máquina Singer. Sí. Comedor. De adobe. De adobe. Sí. Ya no encuentras muchos. No, no, no. O sea, desgraciadamente no. Hemos tenido la cultura de conservar esos vestigios. Y además de que ya ves que los arcos normalmente, pues los ponían cantera, ¿no? Esto es puro adobe. Sí. Lo demás. Y esta arquería, cuando yo llegué, cuando yo lo adquirí, todavía tenía algunos arcos cubiertos con muro de adobe. De adobe, sí. Como que era la embotelladora del tequila. Era cerrado, era como una especie de salón. Entonces, era parte de la fábrica del tequila. Era parte de la fábrica del tequila. Mis recuerdos aquí. Donde el día de la inauguración, el liciado Guillermo Cosío Vidaurri. Gobernador, sí. Pedro Joaquín Codwell, era secretario de turismo. Carlos González Lozano, Oscar de la Torre Padilla, que era el director de turismo. Vic. Sí. Oh, la de cuando vino el actor. Sí. Sí, vino Danny Glover. Danny Glover, eh, ya he visto. Ah, miren. Ahí está. Y aquí está, este, ¿cómo se llama este cuate? Pioneros, y ahí los fusilaban. Ahí los pasaban por las armas. Exacto. A los cristeros. Sí, principalmente a los cristeros. Se ganaron los federales y para no llevar los presos ni nada. Entonces, aquí es donde los paraban. Sí, aquí, aquí los paraban. Y alguno que no quería tener en su conciencia la muerte, pues le tiraba arriba. Sí, sí. Pero aquí está donde. Oh, sí, por eso están más alto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahí, los que no querían tirar. Le tiraba para no llevar en su conciencia la muerte. Porque están todos alrededor, están puro de ahí. Sí, sí, sí. Donde estaban. Manejarse todo el tiempo. Acá que todo se ve que era un callejón amplio. Sí, 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 sí. Lo común era pellejones muy estrechos. Angostitos, sí. Angostos. Y aquí no, era muy, muy ancho. Se estaba viendo polo aquí en la placa de cantera, 1923. Es cuando registraron el fierro del ganado. Juan Negra. La Juan Negra. Y luego día del agua negra te vas para Jalpa. Jalpa de Cándor. Sí. Que era una de las haciendas también en este tiempo muy importantes. De hecho fue la patrona de todo esto. Allí era donde se asentaron. Y después fueron haciendo fracciones de lo que vimos en el plano. Entonces esto era como una sucursal de Jalpa de Cándor. Ahí fue, era la, después de las de Michoacán, la más importante era la de Jalpa. Era la de Santana Pacueco. Así es. De la Pía de Michoacán. Y luego era Jalpa de Cándor. Y luego ya fueron disgregándose para esta. Para esa Sebastián. Así es. Parte de mi corazón. Lo quiero mucho. Me he dedicado años a eso. Y la oportunidad que me dan Pepe y Frankie de difundirlo, de darlo a conocer, es invaluable. Muchísimas gracias. Si están en su casa, a las veces que quieran venir, en plan profesional, en plan personal, en plan familiar. Esta es su casa y les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias, Polo. Bueno, nosotros también te agradecemos la invitación que nos hiciste y la oportunidad de conocer la hacienda de Guadalupe en todos los puntos atractivos que tiene. La verdad es que viene uno y pues ve cuando mucho la capió. Ahora tuvimos la oportunidad de ver todos los atractivos y el potencial que tiene esta hacienda, tal como tú la has ido restaurando y dándole vida. Felicidades, Polo. Gracias y ojalá las personas que nos vean y nos escuchen tengan también la inquietud de venir a conocerla. Siempre serán bienvenidos. Gracias. Gracias.